Siglo IV antes de la era cristiana, el curaca de un poblado andino resuelve iniciar un viaje trascendental. Es el sabio de la aldea, ha formado a los jóvenes en los arduos pormenores de la agricultura, en la sutil interpretación de la naturaleza y en los rituales piadosos. El frío y la sequía destruyen los cultivos. El fuego sagrado de la ceremonia proyecta sombras cadavéricas y el viento que lastima los ojos se lleva las palabras que explican el sufrimiento. El hambre que frageló a los ancestros es la pesadilla más terrible. El curaca entiende que el sumo conocimiento es la única vía para afirmar el bienestar de su comunidad y que podrá alcanzarlo si está dispuesto a iniciar un camino de sacrificio. Se sabe en las montañas que muy lejos existe un templo magnífico de colosales esculturas donde el dios jaguar declara el porvenir, aunque exigua es la capacidad del hombre para interpretar sus oráculos. Quizás la medicina de los sacerdotes, la íntima oscuridad de la reclusión, la protección de los guardianes mitológicos y la música del agua discurriendo por las venas del templo permitan al hombre ver el rostro felino del misterio. El curaca abandona la aldea y tras los primeros pasos siente el erizamiento en su piel. Lo abruma la sensación de encontrarse rumbo al chavín de Huántar. A través de la niebla y de la noche, el rumor del Mosna lo guía por el estrecho callejón de las sierras blancas. En el séptimo crepúsculo, el curaca divisa el majestuoso templo granítico. Su sangre y su espíritu se inflaman, ansiando la consagración. Se acerca un hombre y le comparte una infusión que alivia su fatiga. El curaca entrega los tributos para los sacerdotes chavines, una tapicería hilada por los maestros de su aldea y un ornamento dorado que su abuelo había intercambiado con un chamán del litoral. Un sacerdote, ataviado de plumas amarillas, rojas y azules, reúne al curaca con otros peregrinos frente a una estela de magistral tallado. Se estremecen. Nunca habían presenciado algo igual. Es el gran dios de los Andes. Es el gran dios de los báculos. Cuerpo de hombre, patas, garras y cabeza de felino, cabello y cinturón de serpientes y su gran tocado elevándose al cielo, al igual que su mirada. Los peregrinos convergen alrededor de un enigmático obelisco. Labrados en sus caras, una pareja mítica de caimanes apareándose, una deidad voladora, un jaguar, un hombre devorado y la chacana. La noche se derrama por el flanco de la montaña y se embalsa en la plaza central, donde se mezcla con los fragmentos de selva, valle y montaña que cada peregrino trajo consigo. Un denso coro de pututos resuena a través de las galerías. Es una melodía escalofriante que inunda de melancolía al curaca y lo impulsa a ascender a través de la escalera central. Llega a una plaza circular sitiada por lajas con símbolos finamente tallados. En el centro espera el sacerdote principal, sus ayudantes y el músico. Disponen los artefactos rituales y las plantas maestras. El sacerdote entrega al curaca la bebida del cactus y luego sopla a través de un hueso de camélido un puñado de semillas para que las inhale. La música del pututo proviene ahora desde lo más profundo del pecho del curaca. Los relieves de las estelas se mueven como una procesión de figuras abismales. Pájaros, jaguares, guerreros y portadores del cactus. El curaca voltea para ver al sacerdote y lo invade el terror. Ha comenzado la transformación del chamán. Su cabello es un nido de serpientes y un denso fluido emana de su nariz. Invoca palabras ininteligibles para hablar con los dioses y adquiere los atributos del jaguar. El espacio sagrado de la plaza circular se ha conectado con el tiempo ancestral. La transformación es total. El chamán es ahora la divinidad jaguar. Es la depredación y es la fecundación. El curaca despierta en las profundidades del templo. Los pututos han callado. Se pueden escuchar los gemidos delirantes de otros peregrinos en habitaciones contiguas y el agua correr como si esas galerías fueron un río subterráneo. Aparecen súbitamente personajes transfigurados como águilas y serpientes. Los sentidos del curaca se han agudizado. Su percepción y sensibilidad han aumentado. Entre cientos de peregrinos, los ojos de tu espíritu son los únicos capaces de ver, le dice el sacerdote portando una magnífica máscara de jaguar. El curaca lo sigue a través de una escalera que lo conduce a la intersección de dos galerías internas. Allí estaba, monumental, superlativa, la escultura que había poblado las leyendas de los cerros andinos. La gran imagen. El curaca se arrodilla y recorre en Lanzón con su mirada. Los colmillos, sus adornos, su cabellera de serpiente y la chacana. De pronto, el curaca puede verse a sí mismo arrodillado. Se sueña. Mira hacia arriba, al alto cosmos, y se eleva. Sueña los cerros y el camino del mosna. Sueña la extensión preciosa de sus cultivos. Sueña la nieve y la sequía. Sueña las estrellas y las piedras, los relámpagos y la noche. Sueña las plumas rojas. Sueña el pelaje del jaguar. Sueña la escama fría de la serpiente. Sueña la plaza circular. Sueña la música del agua y la de los caracoles. Sueña, sin del todo comprenderlo, los oráculos de Karnak y de Delfos. Sueña el hambre y sueña el desierto. Sueña su abuelo recorriendo la montaña con el disco de oro colgando de su pecho. Despierta y observa el lanzón en silencio. Regresa a su hogar y cada noche, cuando duerme, camina por las entrañas del templo. Perdona el날 de Alfonso. Aplac---- m judgement encasión en silencio. Gracias.